Alcalde, ¿usted está consciente de las consecuencias económicas que puede traer el retiro del 100% de los fondos? ¿El impacto en un modelo financiero donde, digamos, los ahorros en las AFP juegan un rol clave? Por ejemplo, ¿podrían, y lo han dicho todos los especialistas, encarecerse los créditos hipotecarios que hoy son bastante alcanzables en nuestro país? ¿Créditos hipotecarios que tengo yo, que tiene Matías, que tiene usted? O sea, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos. Son caros. ¿Ah? Son caros. ¿En nuestro país? ¿Sí? O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿cuánto está la tasa de interés de sus tres créditos hipotecarios? No las conozco de memoria, pero efectivamente cuando usted las suma... Pero cómo, claro, estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos.